Música Nosotros veníamos de Río, de la Bajada, de Los Palos, veníamos bien en nuestro camino, veníamos bien. Y nos estaban esperando la bomba, un coro, el coro de Randy, esa gente. Nos estaban esperando la bomba desde que no vien, pues de Pajda, y una vez no entran a tiros, pues de Pajda. No pudieron de frente con él, de Pajda, además. ¿Cuánto era? Ellos eran un coro como de 10, en 4 motores, toditos aymados. ¿Qué le dijeron ellos? No, di una vez no entran a tiros de Pajda, di una vez. ¿Por qué fue la situación? ¿Cuál era la situación entre ellos dos? Eso era un viejo problema, pero el amarillo le había dado onda a eso, era él que estaba allá con sus problemas. El amarillo no quería problemas, y mira, no pudieron de frente, la madre Pajda, ¿no era? ¿Quién es él? Randy, ahí todo el mundo lo conoce, de Pajda, Río y su coro. ¿Entonces quién fue que disparó? Randy fue que disparó. ¿Y luego que disparó, qué hizo? Pues prendió la cuida, ahí a veces fue, pero no tuvo valor de que la, y la planta ahí se ve, de verdad. ¿Específicamente era un doctor de cáncer? En la castilla, en la bomba de la castilla, nos estaban esperando. ¿Que tú eras de él? Como hermano de él. ¿Que tú le pides entonces a las autoridades? Ya no es justicia, que él le va a pagar, y tú no le va a quedar así, porque no es un pueblo que maté. ¡Gracias!